En un operativo conjunto entre el Gaula Militar Santander y el Gaula de la Policía del Magdalena Medio, fue capturado un hombre señalado de ser miembro del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. La operación, que tuvo lugar en la zona urbana de Puerto Wilches, logró la captura de este individuo quien es señalado como cabecilla financiero del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Edgar Madrid Benjumea. Según las autoridades, alias Freddy era responsable de extorsionar a comerciantes, ganaderos, palmicultores y contratista de obras públicas, entre otros gremios. Tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, a través del Grupo Gaula Santander y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, durante las últimas horas ha logrado la captura de un integrante del Clan del Golfo, el cual se encontraba realizando extorsión en el municipio de Puerto Wilches. Con este resultado, logramos durante el último mes, 22 capturas por el delito de extorsión e intimidación en el área general de Magdalena Medio, municipios de Barranco de Bermeja y Puerto Wilches. Denuncie, línea 147. Su información es vital para nosotros. Alias Freddy, de 36 años, exigía entre 10 y 20 millones de pesos a sus víctimas a cambio de permitirles continuar con sus actividades económicas en la región bajo amenazas e intimidaciones. Se trata de Alias Freddy, un financiero del Clan del Golfo que venía realizando extorsiones en esta jurisdicción y también en Barranca Bermeja. En esta actividad ilícita, constantemente realizada contra palmicultores, comerciantes, ganaderos de la jurisdicción, realizaba el cobro de extorsiones alrededor de 100 millones de pesos mensuales. Con esta captura estamos dando un quiebre a las finanzas de esta organización criminal. La captura de este individuo fue posible gracias a la denuncia oportuna de las víctimas y las acciones coordinadas de las unidades militares y policiales. Alias Freddy fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión.